Estamos en comunicación telefónica a Manuel del Castillo, candidato por el Partido Afrista Peruano para el Parlamento Andino. Manuel, un gusto saludarte. Muy buenos días, por el julio. Quiero saludar a todos nuestros compatriotas que se encuentran por allá y expresarles nuestro sentimiento de cariño y aprecio. Manuel, la primera pregunta que te quiero hacer es una pregunta que parece sencilla, pero no lo es tanto. ¿Qué significa el Parlamento Andino, ya que muchos peruanos desconocen esta institución? ¿Y para qué sirven los representantes peruanos en el mismo? Bueno, querido amigo Juan, tendríamos que empezar por orientar a la población en lo que significa el sistema de integración andino, que es la comunidad andina, tiene un órgano deliberativo que es precisamente el Parlamento, que se encarga de regular, licitar y recomendar ciertas situaciones para su posterior aplicación por los países miembros. Tenemos que tener en cuenta que este es un Parlamento conformado por 20 parlamentarios. y son cuatro países que son miembros de esta comunidad. Y Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, porque Venezuela se retiró del mismo. Exactamente, Venezuela se retiró del mismo y con el retiro de Venezuela también el Parlamento Andino se hizo una disminución de 25 miembros a 20. Con respecto a tus propuestas, ¿qué propuestas llevarías en el caso de acceder a dicho Parlamento? Mira, tenemos que comprender que el Parlamento Andino es un ente de regulación, es un ente de la integración de los países miembros. Tenemos que saber que la comunidad andina está implementada desde el año aproximadamente 1969, si no me equivoco, ¿verdad? Y el Parlamento Andino desde el año 84. Entonces, lo que tenemos que ver es cuáles han sido los avances en materia de integración. Y me parece que han habido avances significativos a permitir que haya libre tránsito de los ciudadanos de los países miembros. Pero creemos que no es solamente la libertad de tránsito lo que se nos debe permitir a nosotros como ciudadanos. Cada vez venimos en un mundo más globalizado, desde el cual las fronteras son cada vez más, cada vez más en desuso. Entonces, en ese sentido, pienso yo que deberíamos empezar por cambiar la mentalidad de la gente y hacer que la gente viva realmente en un mundo integrado. Estamos dejando de lado un poquito la cultura de los estados nacionales y esas soberanías rígidas que no permiten, pues, tener algún tipo de vínculo con el país del chino. Y no podemos, de esa manera, poder sumar las potencialidades que tenemos como país. Concretamente, desde el Parlamento Andino podría promover la homologación de los títulos universitarios entre los países miembros. El mejoramiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes. La solicitud de que haya libertad de trabajo en los países miembros. Creo yo que tenemos que empezar a generar una cultura de integración para que los ciudadanos de esos países, miembros de la comunidad andina, vean más allá de lo que significa ser un ciudadano nacional. Sino piensen en ser un ciudadano global y así poder engancharse de una mejor manera en este sentimiento de integración que nos va a llevar a la grandeza de Latinoamérica. Este sentimiento de integración del cual hablabas es lo que pregonó siempre Víctor Raúl Ayala Torre. Vos como aprista, como joven aprista, ¿qué nos podés decir de esta figura tan excelsa para la política mundial? Mira, esta figura de la integración de los pueblos latinoamericanos es un postulado mágico del partido africano del cual yo soy miembro. Así es. Y pues es un sueño nuestro que se lleve a implementar este proceso de integración completamente. Cumpliría, a ciencia cierta, nuestra máxima de doctrina que es la integración de los pueblos latinoamericanos. Ahora, si bien es cierto, nosotros tenemos que ir más allá. No solamente es la integración de los pueblos latinoamericanos, sino la integración de una latinoamérica. O indoamérica, como decía el maestro Ayala Torre. Exactamente. Eso es. Y para mí, precisamente, es un orgullo representar a mi partido y haber sido designado por este para poder ser candidato para este domingo 10 de abril al Parlamento Andino. Bueno, había una propuesta que se barajaba hace unos meses, que se decía que los países andinos, más precisamente Perú y Ecuador, podían organizar un mundial de fútbol en forma conjunta. Esto sería importante para la promoción de ambos países y, sobre todo, para un crecimiento económico. Este tema tan puntual se puede tratar en el Parlamento Andino. Claro, se podría hacer políticas de integración en materia de turismo. Tenemos que tener en cuenta que estos espectáculos deportivos, muchas veces se ponen en el mapa. Por ejemplo, ustedes en Argentina han tenido la experiencia, la gran, fabulosa experiencia del Dakar. Si yo quisiera saber cuánto significado el Dakar, en cuestión de la publicidad, Argentina ha estado en el centro de atención de todo el mundo, por las medidas que ha durado el Dakar y los posteriores. O sea, teniendo en cuenta que el deporte del automovilismo genera una cierta expectativa y hay una repercusión mediática impresionante. Entonces, podemos imaginar lo que te puede ver con el fútbol. Yo creo que debería ser algo de lo cual podríamos aspirar. Hola, una última pregunta, Manuel. ¿Cómo podés analizar estas listas parlamentarias que presenta el APRA, tanto para el Congreso de la República y para el Parlamento Andino? Bueno, lamentablemente no presenta candidato presidencial, pero el Partido Prista peruano está haciendo un excelente gobierno que es ponderado no solo por los peruanos, sino en la región. Ya que el crecimiento del Perú ha sorprendido a muchos por su poco nivel de inflación, por su estabilidad política, por su seguridad jurídica. En este caso, ¿qué nos podés decir de los candidatos que presenta el APRA, tanto para el Congreso como, es tu caso, para el Parlamento Andino? Bueno, claro que sí, querido amigo. Bueno, en ese sentido, lo que podríamos hacer es que nosotros, las empresas, seríamos la garantía de que se pueda mantener esa obra de gobierno, esa obra buena, esa transformación que el Perú ha vivido. Así es. El Perú puede ver, o puede regresar al país después de cierto tiempo, puede ver una transformación evidente. Todo te habla de desarrollo, todo te habla de crecimiento. Hay mucho más infraestructura, la gente está viviendo mejor, la situación de esa necesidad es mucho más grande. La pobreza está incluida como en ningún otro gobierno. Efectivamente se ha descentralizado el país. No, como ya hace unos años, que solamente se descentralizó en una ley. No se han otorgado recursos, se han descentralizado, se han otorgado de facultades. Realmente se han descentralizado con la entrega de responsabilidades. El Perú ha vivido una gran transformación. Y la garantía de que esa transformación siga apoyando y siga caminando, es tener precisamente representantes del Partido Artista que puedan asegurar que la obra del gobierno, esta obra que no se mantenga. Por ejemplo, ¿qué pasaría si entra otro gobierno contrario a la presidencia de la representación artista y comienzan a activar todos esos programas de inclusión social? Sí, sería un retroceso para el Perú que vuelvan propuestas como la de Toledo o la de Keiko. No estamos hablando de locura, señor. Usted recuerda que en el año 90 en el Perú se dejó un tren eléctrico a medio construir, o en las columnas, y hubo la mezclad política del gobierno siguiente de no concluir la obra para no atribuirse la lápura, sin darse cuenta que el que pierde es el país, no hay partido político. Excelente definición. Nosotros como artistas lo que queremos es que al Perú le vaya bien. Que el Perú siga avanzando. El Perú siga avanzando, y no decir como algunos candidatos que han copiado el consejo, subido a nuestro lado de gobierno que es el Perú avanza, y están diciendo que con nosotros nadie nos paga. Para parar algo, ¿me entiende usted? No se puede parar algo que está en proceso de avance. Entonces, yo les quiero decir, nosotros, desde aquí, desde esta parte de la región, siempre hemos sido el corazón de nuestra vida. Y ahora lo que buscamos ser con el liderazgo que pretendemos llevar el Parlamento a sí, no es no solo ser el corazón de la gente, sino demostrar ese liderazgo y ser el culinado, y ser el músculo que representa el desarrollo de nuestra región. Sí, así es. Poder llevar adelante, claro. Sí, porque es muy importante la elección para parlamentarios, porque en un país unitario como el Perú, una única Cámara es fundamental para el proceso político e institucional del Perú, porque muchos peruanos lamentablemente lo toman como algo irrisorio, el hecho de las listas congresales, y después votan a gente como Susy Díaz, Tongo, Melcochita, gente que no está capacitada para el cargo. Pero en este caso, el APRA, tanto en la lista congresal, como en la lista del Parlamento Andino, pone sus mejores líderes, sus mejores cuadros, gente jóvenes como vos, gente con experiencia y liderazgo, como el doctor Jorge del Castillo, secretario general del partido. O sea, es fundamental acompañar en este proceso del 10 de abril al APRA, si bien lamentablemente no tiene plancha presidencial, pero sí tiene muy buenas listas, tanto para congresistas de la República como para Parlamento Andino. Muchas gracias, Manuel, por esta comunicación. Gracias. Y hay una cosa que sí tenemos que tener presente, y para poder terminar, agradeciéndote mucho por el minuto adicional que me vas a dar. No podemos permitir un Congreso que claudique a su función de fiscalizar y legislar. Así es. Y por eso tenemos que darle la confianza a los congresistas que realmente son del pueblo, porque el Partido del Pueblo va a representar muy bien como lo está haciendo. Para poder ser un contrapeto de gobierno. Así es. Muchas gracias, Manuel. Te agradezco. Gracias a ustedes.